Yo solo confío en el Señor, que me va a ayudar Yo solo confío en el Señor, que me va a ayudar Si el sol llega a oscurecer, no brille más Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar Puedo confiar en el Señor, que me va a ayudar Puedo confiar en el Señor, que me va a ayudar Si el sol llega a oscurecer, no brille más Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar Puedo descansar, puedo descansar Y a su corazón, Él me llevará Si el sol llega a oscurecer, no brille más Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar